Tantos son los sueños que recorren nuestra vida en ocasiones, haciéndola. Somos parte de la rutina que ocupan nuestras vidas haciendo pensar. Yo me dejo llevar a lo más lejos, a ver si aprendo al fin. Y será la lluvia quien despierte los sueños que conviertes en tu ilusión. Y será la lluvia quien recoja las nubes que acarices al despertar. No esperes que las cosas te lleguen y sal a buscar. Vives dentro de una mentira, juntando sus misterios, haciendo pensar. Pasan los días y las noches, esperas nuevas cosas, ¿cuándo vendrán? No me creo que todo esté tan lejos si no puedo soñar. Y será la lluvia quien despierte los sueños que conviertes en tu ilusión. Y será la lluvia quien recoja las nubes que acarices al despertar. No esperes que las cosas te lleguen y sal a buscar. Y será la lluvia quien despierte los sueños que conviertes en tu ilusión. Y será la lluvia quien recoja las nubes que acarices al despertar. No esperes que las cosas te lleguen y sal a buscar.